Súper extraño que eso Pues se va a ir a coletar terrestre y nos están invadiendo Nos llevó candinga ya Es un cohetes 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 ¿Y qué diablos es eso? Es un avión No, es un avión, vamos rápido Es un avión Es un avión con luces traseras No, eso no es un avión ¡Bullita! Me pusieron camino Es tan buena esa luz Eso no da nunca Un avión Es 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 un cohetes Es un avión Es un avión Es un avión Míralo 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 ¿Qué? ¿Seguro te voy a enfocar? Ya he perdido un deseo ¿En qué es esa Maytabana? No te voy a enfocar, tal vez ¿No Maytabana? No ¿Sí? Una rara, ¿sabes? Pero mira, deja como que luce luz ¿Y qué es esa Maytabana? ¿Eh? ¿Qué era eso? Un avión Un avión Un avión ¡Uh! ¿Viste lo que? ¿Se apareció? Sí ¡Mira qué lindo! ¡Mira qué lindo! ¡Mira qué lindo! ¿Viste así, no? El avión, vale ahí, vino un gato Sí Es un meteorito, esa vaina Se va a acabar el mundo rebala Bueno, comenten Digan lo que tengan que decir de este tema Compartan el video con sus amigos Háganle saber a todos que están conectados con nosotros Suscríbanse al canal Active la campanita de notificaciones Así, cada vez que hagamos algún video a usted le llega de primero También quiero que puedan seguirnos en las redes sociales Instagram, Facebook, Twitter Ahí estamos Como arroba829music Y el mío, el mío personal Arroba Adam Lester Vamos a compartir y a opinar Ahí están las redes Ahí están lo que quieran ustedes enviar En el primer comentario Nos vemos En el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós